Génesis, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pasamos al segundo capítulo de Génesis. Vamos a leer a partir del versículo dieciocho. Y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que piense como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y no se avergonzaban. Vamos a hacer una serie a lo largo de varios domingos, sobre el matrimonio y la familia. Y aun cuando pueda sorprender, tiene una vinculación muy importante con los últimos domingos que hemos estado viendo, acerca de una necesidad de avivamiento y despertar, tal como la veía Isaías. Matrimonio y familia. ¿Por qué este tema? Antes de entrar en el asunto y de ir viendo detalles, domingo tras domingo, creo que es importante que veamos algunas de las razones que me motivan a traer este tema y esta serie. Creo que es importante, de manera general, por la situación en la que estamos viendo o viviendo en la sociedad. La familia es el núcleo de la sociedad. Veréis, la sociedad no funciona en sí porque tengamos un país, una bandera, una frontera. Ni siquiera porque tengamos una constitución, una democracia, unos políticos, un gobierno. No somos sociedad porque tengamos unas culturas, un arte, unas tradiciones, una formación. O porque tengamos unas características concretas, dependiendo de dónde estamos. La sociedad funciona y funcionamos como sociedad porque hay un núcleo en medio de todo ello que le hace moverse y ser, por encima de los otros colectivos o asociaciones o intenciones que podamos tener o buscar y es el de la familia. Podrá variar y podrá cambiar todo lo que está a nuestro alrededor, para bien o para mal. Pero lo que tenemos que ver que funciona como el centro principal de una máquina es la familia. Y tal como la familia está traída o mostrada o formada en las Escrituras. Pero si os dais cuenta, y no hay que dedicar mucho tiempo a ello, la familia está siendo atacada o apartada o incluso a veces pervertida. En primer lugar, por su propia constitución, de lo que la familia es. Nos quieren convencer, y una gran parte de la sociedad está siendo convencida, de que la familia es otra cosa de lo que nosotros vemos en la Escritura o en este mismo pasaje que hemos leído. Pero no solamente pervertirla y cambiarla por lo que es en esencia, sino por su función. Y nos están diciendo que la familia, el matrimonio, está traído o formado para una serie de cosas que, aun cuando puedan ser posibles, son secundarias y a veces muy secundarias. ¿Cuál es la razón de la familia? ¿Por qué estamos aquí como un matrimonio y un matrimonio con hijos? ¿Qué es lo que debe de buscarse? ¿Por qué esto es el núcleo de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de lo que estamos viviendo? Bueno, la Escritura tiene mucho que decirnos con respecto a esto. Pero no es nada egoísta. Uno no debe casarse porque tiene placer o instintos carnales. O porque busca su propia felicidad. El matrimonio y la familia tienen otras funciones. Y no vamos a beneficiar a la sociedad si cambiamos los roles, las funciones básicas de por qué somos familia, tal como Dios lo ha establecido. Si queremos ver algo de esperanza en nuestra sociedad en la que tú estás viviendo, yo estoy viviendo, tenemos que tener un concepto claro de lo que es un matrimonio y cómo funciona y para qué está funcionando. Pero esto no es lo principal que a mí me trae para traer esta serie. Creo que es importante que hablemos del matrimonio y de la familia aquí y ahora en medio de nosotros por la situación como creyentes que estamos viviendo y estamos experimentando. En esta iglesia en particular, pero que seguramente es la imagen de cualquier otra iglesia y otro colectivo cristiano en nuestro país o en nuestra generación. Hay que vivir y hay que defender la familia. Y la familia, tú y yo, nosotros, tenemos que ser ejemplos de esto. Tenemos que ser ejemplos en muchas cosas. Pero tenemos que ser ejemplos. Es básico, es esencial. Que seamos ejemplos de lo que es una familia bíblica. Lo que es una familia según Dios ha querido que sea. ¿Y cómo funciona y para qué es un matrimonio? Tenemos que ser sal y luz a nuestra sociedad. En todo. En la manera en que trabajamos, en la manera en que actuamos, en las cosas más básicas. Pero sobre todo tenemos que ser ejemplos, como creyentes, de lo que es un matrimonio y de lo que es familia. No solamente porque funciona. Tenemos que ir al mundo y decirle, mirad, el matrimonio funciona. Vale la pena luchar por él. Tenemos que traer los principios básicos porque es la esperanza. La esperanza de las futuras generaciones. Lo que nosotros estamos formando de cultura y de historia en nuestro país viene de la familia. Y nosotros tenemos que ser ejemplos. Decirle al mundo que funciona. Que lo hace bien. Pero es que además tenemos que llegar y decirle, mirad, este matrimonio no solamente funciona en nuestra familia, sino que es lo que Dios espera que sea. Tenemos que convencer a la gente desde nuestra propia experiencia y actitud que no es la familia que ellos dicen que es familia. Que no es el matrimonio que ellos quieren implantar que es un matrimonio. Que el matrimonio es esto. Es lo que dice la Escritura. Y como nosotros tenemos que mostrarlo al mundo. Tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que actuar en medio de nuestra congregación, de lo que es matrimonio y de lo que es familia, porque es un medio para evangelizar. Para conquistar el mundo. No penséis que la manera de conquistar el mundo es repartiendo unos cuantos folletos o levantando la voz en medio de un parque. Tenemos que conquistar el mundo con nuestra manera de vivir y de actuar. Tenemos que ser la sal y la luz que el mundo en oscuras y sin sabor necesita. Y tiene que empezar desde lo básico. Cuando nosotros seamos buenos padres, buenos maridos o esposas, o buenos hijos, estamos diciéndole al mundo, funciona, hay esperanza, Dios ha hecho las cosas bien y si tú lo buscas, será bien para tu vida. No solamente es un instrumento evangelizador para los hijos o las partes no creyentes de la familia. La Escritura lo dice en muchos lugares. Tenemos que actuar para ganar a nuestros hijos. Traerlos en lugares santificados. Ganar al esposo o a la esposa que todavía no ha entendido o no ha rendido su corazón al Señor. Pero tenemos que conquistar también el mundo. Con nuestra actitud. Es un instrumento de glorificación a Dios. Le hemos estado diciendo a los niños cómo deben de actuar para que de esa manera glorifiquen a Dios. Que no lo glorifican haciendo lo que ellos quieren, sino lo que Dios espera. Tenemos que traer matrimonios sanos. Tenemos que hacer familias sanas. No solamente porque le estamos diciendo al mundo que funciona esta familia. No solamente porque queremos conquistar el alma de este mundo. Sino porque de esa manera le estamos dando la gloria que Dios merece. Glorificamos a Dios siendo buenos hijos, siendo buenos padres, siendo buenos esposos. El problema es que no lo estamos haciendo. Como creyentes en la iglesia, no estamos siendo el ejemplo que requiere las Escrituras y nuestro Dios que seamos. Nos estamos conformando con lo mínimo. Pensamos que con contener o aguantar o llevar a cabo una serie de cosas en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, ya hemos cumplido con nuestros deberes. Que mientras no destruyamos los muros de nuestra casa y no arruinemos el techo de nuestras habitaciones, creemos que nuestro hogar está sano. Es una pena, es una desgracia, que nos conformemos con ser matrimonios o ser familias en lo más mínimo y en lo más insignificante. Pensáis esposas que por aguantar a vuestros maridos, o maridos aguantar a vuestras esposas, o sois tolerantes con vuestros hijos, o vuestros hijos, los hijos, ser un poco obedientes sin esperar, desesperar a los padres, habéis cumplido vuestros deberes y es una pena. No te engañes. El que no se haya roto tu matrimonio o no se haya desquebrajado tu familia, no quiere decir que estés haciendo las cosas bien. Hay mucho que nos falta. Vosotros podéis pensar y ver que muchas veces cuando yo me dirijo a vosotros, me dirijo en segunda persona, tú, vosotros. Pero en este mismo caso y cuando estamos hablando de ser sal, ser luz, como matrimonio y como familia, me tengo que incluir yo y mi familia y nuestra situación. No estamos haciendo las cosas bien. Hay peligro en las parejas. Hay peligro entre los padres y los hijos. A veces las situaciones están a punto de quebrarse. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido que hacer o deshacer y luchar y resistir? Hay un inmenso peligro. Y si estamos diciendo que la familia es el centro de la sociedad, el núcleo que lo sostiene y lo guía, lo mismo estamos diciendo dentro de lo que es el pueblo de Dios y la iglesia. Se está actuando de una manera igualitaria al mundo, sin diferencia. ¿Cómo es posible que nosotros podamos creer, porque yo espero que lo creáis, que si aplicamos los principios que nos dicen las Escrituras con respecto al matrimonio y respecto a la familia, padres e hijos, y que esto funciona y trae bien y es un medio de bendición, no lo estemos haciendo? ¿Y cómo es posible que el mundo no lo vea? No estamos siendo la luz en nuestro comportamiento como padres o como esposos. Vosotros sabéis que la comida en el plato no alimenta. Que podréis traer todos los mejores manjares y disfrutar con vuestros ojos y vuestro olfato lo que tengáis en la mesa, pero no alimenta si no llega a vuestros estómagos. Y lo mismo lo hacen los principios bíblicos. No alimenta que leáis las Escrituras si no aplicáis lo que leéis en las Escrituras. Los principios no están para adornar los muros de vuestra casa. Ni siquiera están para que entren en vuestra mente y meditéis en ellos. Están para que lo sintáis y lo apliquéis. ¿Sabéis lo que significa ser un buen marido y ser una buena esposa? ¿Por qué no lo aplicáis? ¿Por qué no lleváis la comida al estómago? Y dejáis que se desarrolle y os mueva. Por eso creo que es importante que hablemos del matrimonio y hablemos de la familia, porque la sociedad necesita saber y nosotros necesitamos corregir, aprender, aplicar y ser la luz que ellos están requiriendo. Esto es importante para vosotros los casados. Tenéis muchas cosas que corregir, todos los que estáis casados. No me importa si lleváis unos meses o lleváis toda una vida casados. Hay mucho que corregir. ¿Qué gobierna tu matrimonio? ¿Tu deseo egoísta? ¿Sentirte bien? ¿Tener compañía? ¿Alguien que te lave? ¿Alguien que traiga el dinero a casa? ¿Qué gobierna tu vida y tu matrimonio? ¿Tu sentido común? ¿Tus lógicas? ¿Lo ha aprendido en la calle, en el mundo? ¿Sólo esto? ¿Solamente es el sentido común y tu búsqueda de felicidad? ¿Es esto lo que dice la Escritura y ya está? ¿Qué es lo que te está sosteniendo como esposo, como esposa, como hijo, como padre? ¿Qué te está sosteniendo? ¿Qué dice la palabra de Dios en todas estas cosas? Mejorar es buscar la bendición. No te conformes. Aunque estés pensando que tu matrimonio, tu familia o tu hogar es lo mejor, no te conformes. Tienes que buscar más. Es necesario. Es urgente que nuestras familias, nuestros hogares, nuestras vidas se transformen más. Es urgente que apliquemos todo lo que la Escritura está diciendo. Es importante para los que estáis casados. Pero es muy importante también, jóvenes, para los que esperáis casaros un día. Para los mayores, que también pensáis casaros un día. Debéis de empezar bien. Es muy importante que esta decisión crucial en vuestras vidas empiece bien. ¿Por qué buscas casarte? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Que él o ella son hermosos? ¿Que él o ella te dan posibilidades? ¿Que tienes unos planes centrados en ti mismo? ¿Es esto lo que va a gobernar tu vida y tu matrimonio? ¿Qué requiere Dios para que este edificio, que es el hogar, se mantenga? ¿Qué requiere Dios para tu noviazgo? ¿Cuáles son los principios bíblicos que hay? ¿Y después el matrimonio? ¿Cómo piensas cuidar de aquellos frutos del matrimonio tus hijos que el Señor te vaya a dar? ¿Has pensado alguna vez que el matrimonio no está para procrear? ¿Que el matrimonio no es para hacerte feliz? ¿Que el matrimonio no es para que tú goces de una estabilidad? No, el matrimonio que tú buscas joven, o cualquiera que busca formar un hogar, no es para tener hijos, no es para ser feliz, no es para gozar, sino para dar gloria a Dios en primer lugar. Y para la proclamación de esa gloria al mundo que nos rodea. ¿Es esto lo que te está teniendo a ti? ¿Tú vas a estudiar? ¿Estás buscando un trabajo para darle gloria a Dios? ¿Te arreglas, te comportas de cierta manera para darle gloria a Dios? ¿Buscas en los medios diarios y constante que Dios sea glorificado en lo que dices, en lo que haces, incluso lo que sientes? ¿Cómo no vas a buscar a ese hombre o a esa mujer para formar un hogar? El darle principalmente la gloria al Señor. ¿Por qué nos desviamos a otros gustos? ¿Por qué no ponemos en primer lugar a Dios? Pero esto también es importante para los que no quieren o no esperan casarse. Alguno está pensando, bueno, me espera una serie sobre matrimonio y familia, y yo ni soy matrimonio ni tengo familia. Bueno, creo que esto tiene fundamentos importantes para ti. Nunca se sabe. Nuestro conferenciante ayer, con 82 años, hace un mes que se ha casado. Pero, ¿acaso no crees que, si el Señor no te ha dado un matrimonio, diciendo y viendo que el matrimonio es tan importante, núcleo de la sociedad, es que quizá tiene objetivos muy altos y sublimes para ti? Si Dios te ha permitido terminar con un matrimonio pasado, o nunca alcanzar un matrimonio, sabiendo cuán importante es el matrimonio, es que no quiere decir que el Señor tiene algo muy especial y extraordinario para ti. El Señor no dice, tengo un plan y si este se rompe no me queda nada. El Señor está diciendo, este es mi plan, pero si esto no se cumple tengo otros, que son muy importantes. Por tanto, el concepto de familia y el concepto de matrimonio para todos y cada uno de los que estáis aquí, en este lugar, es esencial y es muy importante. Si esto se rompe y se desquebraja, y la historia nos va a mostrar el futuro triste, en muchos casos, de los que estamos aquí, tendremos que empezar a trabajar desde los fundamentos, empezar a escarbar para levantar las vigas, limpiar nuestros ladrillos y pintar nuestras paredes, todo para la gloria de Dios, de Aquel que nos ha dado esta maravilla, que es la vida familiar. Para esto y para esta serie tenemos que ir a las Escrituras, lógicamente, y no lo vamos a hacer de una manera temática, no quiero que veamos principios y rebusquemos o abarquemos diferentes pasajes de las Escrituras, sino que vayamos poquito a poco, paso a paso, tal como Dios nos ha ido revelando. Y, por supuesto, no podemos abarcarlo todo, y buscaremos algunos principios, poco a poco, que establezcan aquello que es esencial, que debe de ser esencial a los ojos del Señor. Iremos añadiendo, pero no añadiendo aquí, sino añadiendo en casa, lo que la Escritura nos dice, que debe de ser mi vida, en la situación donde Él me ha colocado. iremos complementando, y lo haremos sin prisas, pero lo haremos firmes. No me vengáis después de los cultos, diciendo, qué buena comida, si la dejáis en los platos. Lo grandioso de un padre, al ver a su hijo disfrutar de la comida, no es que la mire, la observe, la toque y la tire, sino que la tome y le haga bien, y crezca y se desarrolle. Quiera el Señor que nos haga ser buenas familias, buenos matrimonios en medio de nosotros, buenas personas en el contexto donde Dios nos ha colocado. Pero, ¿dónde empezamos? ¿Por qué toda esta introducción? Bueno, vayamos al principio y vayamos al Génesis. Mi texto, no para hoy, pero mi texto es versículo 24 del capítulo 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será en una sola carne. Y este versículo 24 se repite luego en los evangelios, y no solamente esto, sino que es la base para otros muchos principios que Pablo en sus cartas tiene que traer, y muchos ejemplos, ilustraciones, que podemos ver en la vida de aquellos hombres del Antiguo Testamento. Pero digo, no podemos ver un texto si antes no vemos su contexto. No podemos sacar este versículo sin ver todo lo que se está desarrollando a su alrededor. Nuestro texto, versículo 24, tiene que comenzar en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Tiene que comenzar en aquel sexto día de la creación. Yo creo que el sexto día, que nos dice el capítulo 1, es un día literal. A mí no me importa ahora si tú piensas si es literal o no es literal. Pero fíjate lo que está diciendo aquí. Dios había creado los animales, animales terrestres, los animales que hemos estado viendo algunos de ellos con los niños. Pero parece ser que no era suficiente. Es la única vez en este sexto día que Dios hace una división en la creación. Antes nos había dicho el primer día hizo esto, el segundo esto, y esto, y esto, etc. En el sexto día hizo esto, vio que era bueno, pero es que además quiso añadir. Y después de haber creado a los animales y su ambiente donde tenían que estar, creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Tenemos que recordar que, y esto es esencial también en la vida familiar, que nosotros no somos parte de los animales. que los instintos que tenemos como personas no son únicamente carnales o animales. Porque aun cuando somos todos del mismo día, vio Dios que los animales, la creación que había hecho era buena, pero tuvo que crear, en la segunda parte, al hombre y la mujer. Pero no solamente eso, sino que es que nos dice después, en el capítulo 2, que en este sexto día hubo una diferencia. no sabemos cómo se pudo desarrollar, pero nos dice que hay una diferencia de que, bueno, Dios había creado y entonces el hombre se empezó a dedicar en aquellas primeras horas de su creación a observar lo que había a su alrededor y ponerle nombre a los animales. Y se buscó una ayuda idónea y nos encontró en medio de los animales y por tanto se le dijo a la mujer, tú, esto es lo que yo quiero, dice Dios. Y entonces hizo que el hombre se durmiera y de un hueso tocado, tomado del hombre se creó a la mujer. Esto es muy interesante porque a los hombres nos gusta decir tú eres tomado de mis huesos, pero la mujer puede decir tú fuiste tomado del polvo. El hombre fue creado del barro, la mujer al menos fue creado de un hueso. Podrá tener alguna implicación para nosotros. Pero ahí está, animales, el hombre, un crecimiento, la mujer y después la institución del matrimonio. No únicamente dijo, ahí estáis, ahora haced lo que tengáis que hacer, sino que Dios instituyó, versículo 24, en aquella parte del día de la creación lo que Él quería para el hombre y la mujer. No se lo dijo al elefante. Al elefante no le dijo, bueno, a partir de ahora tú tendrás que ir con tu trompa y chupar las cosas y llevártelas a la boca. No le dijo a las plantas, lo que tienes que hacer es que la semilla que tú echas muera para que luego tú salgas con toda tu fragancia. No, no le da explicación. Ahí estáis, haced lo que tengáis que hacer. Al hombre y a la mujer le da institución, le da formación. Fijaros bien que no dice que lo que Dios había hecho era bueno, sino hasta el último versículo del capítulo 1. tuvo que instruirle, tuvo que formarle, tuvo que dormirle, tuvo que crear la mujer, tuvo que explicarle el trabajo, tuvo que explicarle acerca de los árboles, una serie de información extraordinaria y no fue sino hasta que terminó toda aquella información e instituyó el matrimonio que entonces Dios pudo decir esto es bueno lo que yo he hecho. Por tanto, tenemos que mirar el matrimonio como un desarrollo de crecimiento. No podemos pensar hemos alcanzado el clímax cuando yo nazco, vivo y muero. O en aquel tiempo todavía ni siquiera la muerte estaba establecida. Sino cuando yo nazco, veo qué es lo que soy, busco mi compañera y por tanto formo matrimonio y familia y Dios puede decir observándolo esto es bueno. Toda la creación, todo lo que Dios ha hecho es bueno y hermoso, es bondadoso Dios en hacer y todo lo que crea está bien, es bueno, es deseable. No solamente las necesidades físicas como hemos dicho con respecto a los animales. Los instintos naturales no hace falta explicación para saber el animal recién nacido lo que tiene que hacer hay un instinto que lo empuja y que lo lleva y decimos esto es maravilla de la creación y observamos nuestras pequeñas plantas en casa y podemos ver cómo germina la semilla y sale el tallo y después sus flores. Pilar está sorprendida de que su aloe vera haya dado una planta ¿no es aloe vera? Una flor y decimos qué bonita es la creación es parte del instinto es parte de la naturaleza pero nosotros hemos sido creados para más no hemos sido creados para tener instinto únicamente para la procreación como hacen los monos estamos buscando y tenemos algo más en el sexto día que nos ha sido dado tenemos tenemos una necesidad de ser felices y no nos conformamos con tener un plato de comida no nos conformamos con poder caminar o levantar nuestra voz necesitamos algo más el semblante de Adán era un poco triste tantos animales si no hay ayuda idónea para mí necesitamos ser felices pero no felices solos fijaros bien que en el primer instante que se nos describe en el capítulo 1 versículo 27 es que éramos hombre y mujer teníamos sexo no somos seres asexuados está dentro de la creación divina y se señala y se unirán y procrearán y tendrán hijos el matrimonio y el sexo es una creación de Dios y es para su imagen lo hizo hombre y mujer en su semejanza y por tanto podemos ver toda esta formación del día esta maravilla esta concentración de actividad en unas horas del sexto día esta explicación que nos va a mover constantemente este significado del matrimonio y de la familia lo podemos ver en aquellos mismos instantes de tal manera que el ser parte de un matrimonio el ser parte de una familia no es simplemente algo que desarrollamos y está ahí sino que además nos acerca a Dios nos hace nos hace ser las personas que Dios quería y siendo nosotros lo que Dios esperaba de nosotros estamos más cerca de Dios sino leer la imagen poética y hermosa de Cantar de los Cantares pero dejadme que os diga una segunda cosa fuimos creados en este contexto que se nos está explicando como un ser sociable no fue creado para estar o vivir solo pudo haber dicho mira Adán como no te vas a morir nunca aquí vas a estar Adán durante X miles de años dando vueltas al jardín y comiendo manzanas el hombre no fue creado para estar nombrando constantemente a los animales el hombre el ser humano tú y yo necesitamos otros necesitamos compartir necesitamos dar necesitamos recibir nos dice por ejemplo en el libro de hechos que es mejor dar que recibir yo tengo que recibir pero tengo que dar y tengo mucho que dar o pensar por ejemplo Pablo en 1 Corintios 13 acerca del amor el amor es compartir y el amor es sufrido pero el amor es benigno el amor es darse no somos creados como un trozo de mármol un árbol en medio de un prado y que crece hasta que pasan los años y se seca y se muere y la única compañía que tiene son los pájaros que quieren anidar en su rama el ser humano nosotros hemos sido creados hombre y mujer necesitamos compañía estar juntos acordaros como veremos más adelante que estando los dos solos Adán que había sido creado unas horas y después Eva que estaba de pronto descubriendo donde estaba y ya se está diciendo dejará el hombre a su padre y a su madre es decir ya había padre ya se estaba formando ya estaba en el intelecto ya estaba en la necesidad necesitamos el ser humano completarnos necesitamos extendernos necesitamos crecer necesitamos complementarnos los unos a los otros ¿no habéis pensado alguna vez que el niño el bebé que ha nacido es el ser más indefenso y que tienen que pasar varios años hasta que pueda independizarse y poder sostenerse el solo hay animales que en el momento que salen del vientre de sus madres o que salen del cascarón del huevo ya pueden hacer vida independiente y el ser humano el más inteligente el más poderoso es el más débil porque necesita de otros para poder desarrollarnos para poder formarnos para ser las personas que se busca y se espera de nosotros para formarnos en nuestro intelecto y en nuestras capacidades necesitamos la sociedad necesitamos gente para la dignidad y para la felicidad nuestra necesitamos otras personas no importa si eres un matrimonio no importa si eres familia numerosa no importa si estás solo o sola en tu hogar necesitas gente ha sido creado no para estar sola sino para tener compañía de una manera u otra mirar la persona que que no habla que no oye que no toca y no se deja tocar se daña a sí misma lo podéis haber visto en alguna de esas películas de los hombres que han quedado aislados en medio de una de una isla sin ningún otro ser humano a su alrededor y al final terminan medio locos hablándole a una pelota necesitamos que me toquen necesitamos que toquen necesitamos sentir necesitamos hablar que me escuchen todas esas pobres personas que tienen que hablar al teléfono de la esperanza o a un banquero y contarles su historia porque alguien tiene que escucharle tú has sido creado para vivir con otras personas para poder compartir para poder dar y para poder recibir y si no lo haces enfermas o estás enfermo te dañas y dañas a los demás no hemos sido creados para ser ermitaños ni vivir aislados ni ser individualistas ni siquiera como como personas tampoco como pareja o como matrimonio necesitamos la sociedad necesitamos gente necesitamos compartir no seáis uraños ni seáis raros y mucho menos que busquemos la confrontación la competencia la lucha la enemistad por eso es que algunas veces se habla de la familia universal estamos todos aquí tenemos que tratarnos ya no estamos en el paraíso estamos en la selva y necesitamos necesitamos de la pareja y de la pareja de nuestra elección que extraordinario es que podamos abrir los ojos después del sueño y podamos ver a nuestra Eva todo lo que está diciendo de Adán estaba durmiendo y de pronto abrió los ojos y vio a su Eva y quedó sorprendido necesitamos salir a la calle y poder hacer la elección más extraordinaria de nuestras vidas que es elegir al hombre y a la mujer de nuestra vida o de la familia y que de pronto podamos ver el fruto de nuestro matrimonio y los hijos y descubrimos que ya somos padres o que somos hijos de alguien y que tenemos unas raíces que tenemos un lugar de protección un lugar para desarrollarnos para formarnos para alcanzar la dignidad para lo cual hemos sido creados que importante es la amistad habéis leído proverbios y el énfasis que se hace en tener amigos que mejor amigo mejor que un hermano nos dice en cierto lugar necesitamos tener a otros necesitamos tener gente la pareja la familia los amigos la iglesia nos dice la escritura que nos han dado dones a cada uno de nosotros y estos dones maravillosos extraordinarios y espirituales están dados en el contexto de la iglesia podemos alcanzar fijaros bien fijaros bien que podemos alcanzar la imagen que nunca podríamos haber alcanzado en el paraíso que es la imagen de nuestro señor jesucristo en el paraíso seríamos una criatura hermosa la más hermosa de toda la creación para darle gloria al dios creador pero ahora se nos dice que nosotros hemos sido traídos a este mundo después de esa caída tan horrible para que podamos alcanzar la imagen de jesús y para eso se nos han dado los dones pero los dones se han dado en la iglesia y son parte del cuerpo tenemos que desarrollarnos en esos seres espirituales que seremos durante toda la eternidad juntos como pueblo no es para que hagas tu pequeño cérculo en tu casa o en tu bañera tienes que buscar los hermanos y dar todos tus dones y ellos los suyos para que seamos lo que podamos ser somos creados para ser pueblo de dios iglesia y nos da también unos principios generales muy básicos como podemos ver en nuestro entorno en nuestra sociedad en nuestro compartir fijaros lo que nos dice en el capítulo 2 versículo 23 dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada ¿no creéis que será hermoso? vosotros los que estáis ennoviados los que tenéis ya vuestros ojos puestos en un futuro marido o esposa que pueda llegar y decirla al verla sentir algo y poder decir este es hueso de mis huesos y sangre de mi sangre poder sentir como pareja en tu casa en el matrimonio no importa los años que puedas llevar y poder mirarla o mirarlo y decir no importa las arrugas el año el tiempo la lucha los problemas esto es hueso de mis huesos y sangre de mi sangre has tenido un problema se te tiene que amputar un pie y de pronto dices es mi pie y lo voy a perder ¿por qué no piensas en tu marido y en tu esposa y dices es mi hueso es mi carne hueso de mis huesos y carne de mi carne por supuesto este hueso de mis huesos carne de mi carne es un don es la posibilidad del matrimonio y del futuro juntos pero no es esencial si no tienes este don si no te ha sido dado este hueso y este trozo de carne pero tendrás otros dones que el Señor te da pero yo yo me pregunto en el momento de que conociste a tu pareja ¿lo sentiste? ¿sentiste que él o ella es hueso de tus huesos y carne de tu carne? vale no importa venga no importa si lo sentiste o no lo sentiste voy a hacerlo de esta manera ¿estás haciendo lo necesario en este instante para que él sea hueso de tus huesos y carne de tu carne? es verdad que hubo y quizás no fue como uno podía esperar pero ahora en la creación de Dios en la oportunidad que te da en lo fundamental de este versículo estás trabajando para que él o ella sean parte tuya y que no puedas pensar en una amputación de tu ser debes trabajar para que él o ella sea hueso de tus huesos y carne de tu carne pero déjame que te diga más no eres como hemos dicho antes un ser asexual sin sexo fijaros la sorpresa de Adán cuando se despertó de ese sueño y de pronto vio a una mujer que era igual a él pero que no era él era algo que él no tenía o que ella no tenía y entonces le dijo yo soy varón ella es varona varón es la palabra que describe en el original en hebreo de lo que es el ser masculino y entonces él la llama a ella a esa creación que aparece delante de sus ojos varón a es decir varón ella o un varón femenino diferente solamente en el sexo y las implicaciones que después verían que sería con respecto a su sexo no hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer ni en la creación ni en la actualidad sino solamente aquello que le diferencia que es el sexo hombre y mujer para la imagen y semejanza no hay nivel de conocimiento no hay nivel de capacidades lógicamente el hombre nunca será maternal ni disfrutará de la maternidad ni tendrá la sensibilidad ni tendrá la atracción ni tampoco la mujer tendrá las características del sexo varón pero ella es varón femenino y le dice además que es ayuda idónea o ayuda igual la ayuda adecuada la parte del equipo tenemos que trabajar juntos el mismo nivel la misma responsabilidad aun cuando tengamos diferentes áreas de trabajo lo misterioso de esta introducción al versículo 24 que ya miraremos es que el señor de manera que no podemos llegar a calcular o a entender dijo voy a hacer al hombre pero de uno ahora voy a hacer dos y le hace hombre y le hace la mujer y después de haber hecho a uno para dividirlo y hacer dos ahora dice los voy a unir para que sean uno esta es nuestra búsqueda nuestra búsqueda es ser lo que Dios nos ha dado ser y poder buscar nuestra parte para darle la gloria que él merece la decisión que tomes la situación en la que te encuentres el lugar donde Dios te ha colocado es para darle gloria a Dios y si él te ha dado el ton inmenso y extraordinario de ser la esposa de alguien o ser el marido de alguien ahora o en el futuro es para la gloria de Dios y si no lo haces con todas tus fuerzas y no es esta tu búsqueda principal estás fracasando y no está siendo la sal y la luz que en nuestro mundo herido necesito que el Señor nos ayude y se sirva de nosotros amén amén Gracias.